Soy la vergüenza. Soy la vergüenza. Hoy. ¡Ay, Fagón Boxing! Digo que soy la vergüenza porque aquí hay un montón sote de regalitos que ustedes me hicieron. No es Navidad. Hay uno de septiembre. Hay uno de agosto. Mano, perdón. Lo que pasa es que hice un montón de fan-on-boxing corridos y tú sabes que no me gusta hacer muchos videos iguales corridos. Y después vino el break de Navidad y ¿sabes qué? ¡No hay excusa! No hay excusa. Gasté 30 mil en la medusa. Si vuelvo a hacer una estupidez como esa, ustedes apagan el video y me dejan de seguir. ¿Ok? By the way, mano, gracias. Quiero aclarar algo. Yo no sé si ustedes lo pueden notar, pero yo lo siento. Y si yo lo siento, se los tengo que decir. No sé si lo notan. Mis ojos están más pequeños de lo normal. Ahora mismo me arden un montón. No sé si están rojos. Me eché gotas. Esto no tiene nada que ver con cosas ilegales. No estoy arrebatando vueltas en la jipeta. ¿Qué les dije? Que si volví a hacerlo, me dieran un faro y apagaran el video. Lo hice de nuevo. En menos de un minuto. Lo que pasa es que empecé a entrenar. Ya ustedes lo saben. Y el agua me coge los ojos y me los hace cantos. Pero ¿saben qué? Este video no es de mis ojos. Vamos a comenzar porque este video va a durar. Este fan-on-boxing va a durar casi una hora. O sea, vamos rapiditos, vamos veloces. Son un montón de paquetes. Bueno, vamos a empezar. Vamos rapidito, pero con amor. Cartitas. Saludos Pamela. Me encanta tu unboxing y me encantaría que me incluyeras como parte de él. Está súper incluidísima. Lo que empecé como una actividad para darle movimiento a mis manos debido a mi condición de artritis Me ha entusiasmado tanto que me satisface ver el producto final. Las carteras de exclusivas for you las comencé trabajando en piel tipo clutch. Luego, incorporé las carteras tipo crossbody con straps. Espero que me hayas enviado una crossbody porque yo no uso clutch. ¿Clutch? Yo no uso clutch. No sé ni... Porque yo no uso carteras de salir. Nada. Deos cruzados. Y también he incorporado el uso de piedras o gemstones. Todas las carteras de exclusivas for you son hechas a mano en piel, forradas en piel. Y ahora tienen un bolsillo exterior para el celular. Brutal. Incluyen su bolsa en tela para protección. No repito el mismo diseño en ninguna. Eso me encanta. En mi terapia, aunque no soy experta en redes sociales, exclusivas for you las encuentras en Instagram, en Facebook y en la tienda en línea exclusivasforyou.com Aquí está. Los verdaderos nervios. Me encanta todo. Los detalles, stickers, todo bien pro. ¿Qué? Miren esto. Me enviaste una pulsera y otra cosa que no sé lo que es. Esperen un momento, déjenme abrir esto. La pulsera va en... Ah, lo otro es lo que va adentro de la pulsera. La pulsera es en leather. Huele a cuero. Como en casa de mi vecina. La pulsera es en cuero. Y combina brutal con la cartera. Miren esto. Necesita que vean las... Es una crossbody. Me conoces sin conocerme. Esto va a pasar. Esto va a pasar tanto. Amo las cosas en Rainbow. Esta cartera tiene todas las terminaciones más brutales. Se siente bien pro. Este es el bol... Este es el bolsillo que ella dice para el celular. Si me la quito, ustedes la pueden ver mejor. Ese es el bolsillo que ella me dice para el celular. Entonces, aquí tiene el botón. Y por dentro está bien cool. Tiene espacio. No es gigante. Pero tampoco es demasiado pequeña. Me encanta. Si la quieres... Yo sé que ella no repite los diseños. Pero le puedes preguntar si te puede hacer una igual que la mía. Me fascina. Mira la bolsa. Para guardarla. Detalles. Detalles. Los amo. Sobrecito. Esto me lo envía Fabriolas. Quiero saber, quiero saber, quiero saber. ¿Qué enviaste Fabri? Me encanta el papelito. Hay cartita, hay cartita. Espera. No quiero ver. No quiero ver. Hola. Con mucho cariño de Fabriolas. Somos una boutique de joyería. Estamos ubicados en San Germán. Justo en la zona histórica donde está Porta Chelli. Te enviamos este detalle. Son flores con baño en oro. Oh my God. Que lo disfrutes. Mucho éxito. Seguimos tu canal desde el 2017. Nos encanta tu contenido y locura. Gracias por hacernos reír. Te deseamos mucha salud para poder continuar disfrutando de cada ocurrencia. Ay, gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Gustavita. Todavía se puede. Quiero ver, quiero. ¿Qué es esto? Muchas cosas lindas. Espérate. Me encantan las bolsitas y las cosas de ustedes. Miren las pantallas. Son unas flores doradas. Esto se ve bien nítido. Obviamente con esta ropa no. Se ve bien cool. Me encanta que es dorado mate. Me fascina. Esos son como unos daisys. Yo no sé nada. No me hagan caso. Estas son también como un dorado mate, pero entonces son más redonditas. El pétalo es más redondo y tiene un detalle. Esto se ve bien nairis, pero obviamente los noventas están de vuelta y se ve súper cool. Aquí hay una cadenita con un bebé elefante. ¡Ah, Pam! Tú no sabes si es bebé. Es bebé. Es bebé. Es un bebé elefante. Y aquí hay otra cadena que está espectacular que tiene cierre de estrella. O sea, ustedes me conocen sin conocerme, se los digo. Bueno, si me siguen desde el 2017, definitivamente me debes conocer algo. Esto está espectacular. La siguen aquí. Pídanles cosas. Rosalice, 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 me has dicho 10 mil veces por Instagram. Y yo he sido la más irresponsable. Pero aquí voy a abrir tu paquetito. Tus paquetitos. ¡Cosas! ¿Qué me enviaste? Esto es un Lip and Cheek Balm. ¿Ven? ¿Lo pueden ver? Esto le da color a tus mejillas y a tus labios. Me voy a poner en los labios ahora mismo. Es rojo. Con J. El gloss. No se siente como que tus labios están embarrados ni nada. Está bien cool. El color. El color. Esto es bello. Esto es un Lip Gloss. Estos son los colores que yo uso para diario. ¿Lo ven? Lo ven. ¿Qué es esto? ¡Liner! Amo el liner. Dicen que el color de los nudes, el color que mejor te va a quedar, es el más que se parezca. Pero eso es un detalle que compartí con ustedes. No voy a dar más. No voy a decir más nada. Solamente sepan ese detalle y sepan que es la pura verdad. Este liner. Y se... Déjame ver algo. No es un liner de los blanditos. Es de los buenos. Estos son facial wipes para limpiarte el maquillaje. Claro, los estaba tratando de abrir de lo que no era. Que son de vainilla y raspberry. Huele bien rico. Huele a limpio. No lo voy a tratar porque no sé si me da alergia. Pero lo puedo utilizar para otras cosas. Esto es una mascarilla de ojos, mascarilla de corazón con un scrungie en combinación vida, pulseras y camisita. Me encanta. Es una camisa de Shane y la amo. Sabes que amo Shane. ¿Qué es esto? ¿Qué me enviaste aquí? Muchas cosas cool. Una paleta de sombras de colores nude. Liner. Yo no sé si es igual que el otro. Este es waterproof. Y esto es un spray para setear el maquillaje. ¿Por qué hay dos iguales? ¿Para quién es esto? ¿Me perdí de algo en la cartita? No sé si me perdí de algo en la cartita. ¿Me puedes escribir para saber de quién es este otro? Porque hay otro set igual y no sé. Por favor, no me quiero quedar con nada de nadie. Esos son regalitos ustedes que, by the way, o sea, el fan unboxing es para eso. Digo, si me quieren enviar regalitos brutales, si tienes una tienda brutal, es para lo que a ustedes les dé la gana, la realidad. ¿Qué espectáculo de caja? ¿Qué? Frentas. Cartitas. Espérate. Hay dos cartitas. Pam. Raitru es el juego de cartas boricua que estabas buscando. Mezcla nuestra cultura y jerga con un estilo de juego divertido y súper dinámico. El súper se lo súper añadí. ¿Qué será lo que necesitas para encender la fiesta? Hablando sobre política, tradiciones y nuestras ocurrencias boricuas. Todos los hogares boricuas necesitan un Raitru. Amo el nombre. Miren las cartas Raitru. Voy a abrir. Porque hay dos cartas, espérate. Ok. Ya sé por qué hay otra cartita. Ok. El corillo de Raitru, que es una marca boricua, se unió con otra marca boricua que se llama Índigo. Que ellos son los de las prendas. Pero les voy a enseñar primero las cartas boricuas. Que el empaque está súper pro. Déjenme decirles. Yo ven acá. Te pregunto como si me pudieras contestar. Estos son como de Cards Against Humanity. Una cosa así. Sí. Estos son cartas que tú las... Esto para jugar en corillo no tiene precio. En verdad es un súper vacilón. O sea, este estilo de juego. Obviamente las Raitru no las he jugado. Pero estoy bien segura que van a estar brutales. Porque son de aquí. Son de cosas de aquí. Súper chulas. De verdad. Síganlo. Pídanla. Vamos a apoyar. La cartita está en inglés. No se las voy a leer en inglés. Pero básicamente me explica lo que ya yo les dije. Que ellos hicieron esta unión con el corillo de Raitru. Índigo. Y me regalaron unas piezas muy bellas. Estoy bien segura que estén bellas. Ah, para no las has visto. No importa. Yo lo sé. Miren la cadena. Ya eché es pesadita. O sea, cool. O sea, sólida. Está súper linda. Recuerden que ahora se usa un montón el layering. Que son un montón de cadenas juntas. Yo no me las puedo poner para los videos porque suena el micrófono. Miren qué belleza. Está súper lindo. Miren las pantallas qué bellas. A ver, a ver, a ver. Qué linda. Miren esta. Tiene una piedrita color azul. Me gusta mucho. Mucho, mucho. O sea, de que en serio un montón. Gracias a un millón a Raitru y gracias a un millón, Índigo. Síganlas. Este me lo envía Zulma López. Chocolates porque eres la mejor. Quiero decirles que últimamente me dan unos cravings de chocolates bien fuertes. Esto tiene escarcha y me encanta. ¡Cartito! Por poco rompo la cartita. Esto es salvaja. Saludos, Pam. Antes, Mommy's Rock. I'm still rocking. Pero ahora con resina. Love it. Let it shine. Pa, gracias por tus talentos. Y aquí con un cariñito de mi parte. Zulma López y mi hija Gabriela Calderón de Gaps Pats. Me acuerdo de ustedes. Mucho éxito siempre. Ellas me escribieron mucho éxito siempre, pero yo les digo a ustedes también. Mucho éxito siempre. Quiero saber qué es lo nuevo en resina. Háblame. Siento que lo voy a amar. ¿Qué? Mucho para mí. Un llavero de Baby Yoda Grogu que dice, Pam, tú no tienes el tuyo con tu nombre porque no se lo has pedido todavía. Este me lo envía Sara Alonso. A mi amiga Sara. Que by the way, también me tienes el inbox bien explotadito. Bien explotadito. Porque, miren esta camisa que ella me envió. Estás algaro Sara, le dejaste el precio. Le dejaste el precio y te aventuraste y la pediste medium. Vamos a ver si estas caben aquí. Que no. Claro que sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que esta ustedes no la pueden tener porque Sara no las vende. Es que ella es cool y me la envió. Arielis López Vázquez. Muchas cosas. Pamela, estoy feliz de poder enviarte algunos de mis accesorios de Ari Collection y que puedas estar luciéndolos muy pronto. Gracias por el apoyo y por tu respuesta tan nice. Sigue brillando. Espero que te gusten. Te envío también dos mascarillas que mi mamá realizó con mucho cariño. Un abrazo grande. Arielis López de Ari Collection. ¿Ustedes saben que amo las cadenitas? Ustedes lo saben. Qué súper belleza. Miren esto. Aquí sobre esto lo pueden observar mejor. Esa chapita está bien bella. Miren esta. De nuevo, como les dije, para el layering. Es una cadenita, pero tiene unos diseñitos de unas bolitas. Esta tiene un charm de madre perla. Miren las pantallas de esas. Qué linda. ¡Pap! Bellas. Ok. Miren esta mascarilla. Qué cool. Me encanta. Pero, aunque esta me encanta, esta la amo. Es negra con estrellas rose gold. Yo no creo que se pueda pedir más en esta vida. Lo único. Creo que no se puede. Esta es la mascarilla que quiero tener para siempre puesta en mi cara. Cuando la tenga que lavar, pues me pongo esta. ¿Qué es esta bella? ¡Ay! Esto es para mascarilla. Esto es para mascarilla. ¡Pap! Esto es bien fashion. Ustedes me ponen al día. Porque ustedes saben que si fuera por mí, estaría bien a lo loco. Miren qué cool. Esto es una pulserita doble. No sé si la pueden apreciar aquí. Pero viene ya, si vienen unidas. ¡Bello! ¿Qué es esto? Tower Drip Gloss. Quiero saber. Espérate, espérate, espérate. Y si hay cartita, yo estoy ahí a lo loco. Tower Drip Gloss. Natural Products. Esto es un sticker. Aquí hay algo de coco, pero no sé lo que es. Debe ser... No sé lo que es, pero debe ser un scrub. Efectivamente es un scrub. En tu vida tú has olido algo tan rico. Ni el cuello de tu voz recién nacido. Eso huele brutal. Brutal. Miren. ¡Ay no! Miren qué cosa bella. Miren el lip gloss. Tiene cositas por dentro. Es un lip gloss clear. Me encanta. Los uso un montón. ¿Qué? Esto es un lip gloss con color. Miren esto. ¡No! ¡No! Esto es demasiado cool. Tú necesitas una. ¿Qué? Gracias. Aquí la siguen. Aquí le piden. Este me lo envía Rachel. Rachel Magical Sips. Es de Navidad. No me importa. No me importa que esto sea de Navidad. Necesito que lo observen. ¿Qué? Tapita. Está la tapita aquí. ¿Qué? Tú no lo tienes porque no se lo has pedido. Y Baby Yoda asumo que ella lo debe tener sin trajecito de Santa. Pero a mí me importa que tenga trajecito de Santa porque es Baby Yoda. Es Grogu. A mí no me importa nada. Lo deseo. Lo tengo. Lo quiero. Lo amo. ¡Había carta! Había carta con conejo. No puedo ignorar las cartas con conejo. Perdón por no leerla antes. ¡Pam! ¿Oís? Quiero empezar con decirte que me obligaron a seguirte. Gracias a tu fan, Lisa. Ah, Lisa es mi amiga. Te odiaba un poco. Pero ya estamos bien. Eres cool. ¡Happy Holidays! Ahora debes odiarme nuevamente porque abrí tu caja bien tarde. Sé que eres fan de Star Wars y Baby Yoda es vida. Lo es. So, cuando hice este vaso sabía que tenía que hacértelo. Espero que te guste con mucho amor desde mi pequeño negocio Magical Sips. Es así mismo. Magical Sips. Gracias. Y perdón por tardarme. Pero ¿sabes qué? Es muy bello y lo voy a usar siempre como quiera. No importa que no sea Navidad. ¡Ya hace calor! Mi rosacea está gritando. ¡Ya! ¡Ya! ¡Divídelo en dos este fan unboxing! Bueno. Aquí esto me lo envía Mila Genesis Headbands. ¿Qué será? Un carro. Asumo que deben ser headbands. Pero deben estar bien cool. ¡Hola Pam! ¡Qué letra más brutal! Mira aquí. Hola Pam. Mi nombre es Carla. Te sigo en el canal. Y veo que te encantan los hair clips. Por lo que aquí te dejo unas cositas súper chulas. Espero que te gusten. Tú y tus seguidores me pueden seguir en Instagram como Milagenesis.pr. En Facebook Milagenesis Headbands. Milagenesisheadbands.com Suscríbanse. Ah. Y si dices código Pam. Si pones el código Pam. Te van a dar un 10% de descuento. Todos los descuentos brutales. Son súper bien recibidos. ¡Belleza! Ya lo tequillaste con algo ahí. Voy a enseñar ahora. Miren la diadema. Es bien 90s. La amo. Sé que ustedes nunca me ven con diadema. Pero es porque realmente yo no las uso para grabar los videos. Pero para estar por ahí las uso. Se ve bien cool. Entonces ella le puso un sticker. Pero ahora es que ustedes van a ver lo que es bueno. Miren este headband. Como con daisies. ¿Son daisies? Yo creo que sí. Me encanta el diseño. Es bien 60s y bien cool. Esta es mi favorita. La amo. Es que me encantan las combinaciones así de muchos colores en rayas. Me encantan. Y observen el sticker más cool que ustedes han visto en sus vidas. ¿Qué? Es un scrungie. Y con la marca de ella abajo. Esto es lo que yo les digo. Cuando ustedes tienen su propia marca, tienen que tratarlas así. Como una marca grande. Esto está bien nítido. Me encanta todo. Brutal. ¡Hay más! No, ustedes no están listos para esto. Miren esto. Esto es una hebilla. De estrellas tornasol. Esto es una hebilla de corazones con confeti. Hechas con confeti. Este es un classic. Esa tiene escarchita. Esta tiene escarcha negra de colores como tornasol. Corazones negros como el mío. Esto es una belleza. Es una belleza. Esto es una carterita. Es una carterita. Miren esto. Miren, miren, miren. Miren. ¿La vieron? No. Miren. Esto es como un wallet. Esto es un wallet hecho a mano. ¿Qué ustedes hacen que no...? Avancen. 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 Esto me lo envía Inabel Ruiz. Ah, si esta es mi súper chula de Instagram de Innovando Glamour. Miren esto. Ay, yo me emociono porque ella hace cosas bien cool. Ella es como yo que le encantan los colores y esas cosas. Esta, esta pulserita. Esto es para ponerse todos estos hilitos así juntos. Entonces, observen esto. Junto con esos hilitos. ¡Bam! Es una P hecha en dulces. O sea, en sprinkles. Está al revés. Es una P hecha en sprinkles. Tú no tienes la letra de tu nombre hecha en sprinkles. ¿Sabes por qué? Porque no se la has pedido. Y para completar el look, la estrella en sprinkles. Ella tiene cosas bien bellas. Bien bellas y todas así coloridas y bien cool. Así que este es el Instagram para pedir. No para hablar. Esto no es para ser amigo. Ustedes sí pueden ser amigas de ella. Dios mío, ni tía. Pero también pídanle. Miren lo que voy a hacer. Lo que me queda de lo que iba a abrir en este fan unboxing. Lo voy a hacer la semana que viene. Sin falta. ¿Ok? Sin falta. Sigan a todas estas empresarias y empresarios boricuas. Son la vida. O sea, no es que, ah, yo no soy de las que hay. Que apoyarlo de aquí porque es de aquí. No, mano. Es que es calidad. Es quality. Así que gracias. Gracias a todos los que me envían cositas. Gracias a los que me envían regalitos. Que no tienen tienda. Ustedes son la vida. Bye.